¡Hola! ¿Cómo están amigos de Alcien? Estamos en Monterrey. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy vamos a entrevistar a las personas que nos encontremos por el Paseo Santa Lucía. La dinámica es muy, muy, muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es agarrar una pieza de origami, hacerles elegir un número, un color, y dependiendo del color hay temas como de cultura general, retos, de todo. Nivel fácil, medio difícil. Si contestan, se llevan un premio. ¿Quieres ver? Acompáñanos. ¿Y esto es? Alcien. 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 Esto es Alcien. Bueno amigos, aquí estamos con... Isaac. Ok, tenemos algo para preguntarte. Entonces aquí vas a escoger un número del 2 al 5. ¿Qué número quieres? El 3. El 3, ok. 1, 2, 3. ¿Qué color quieres? ¿Amarillo o azul? El azul. Entonces son acertijos. Tenemos una cajita. Fácil, difícil, medio. Fácil. Fácil. Ok, perfecto. Dice. Dice, ¿cuál es la estrella que no tiene luz? No manches. No sé. La estrella que no tiene luz. No sé. Estrella de la naturaleza. No manches, no sé. Bueno, es la estrella de mar. Pero muchas gracias por participar. Entonces, elige un número. Elige un número, el 2. ¿Qué color quieres? Verde. Verde. A ver, ¿qué es lo que te sale? Cultura general, justo. De cultura general. Justamente lo que quería. Entonces, ¿quieres fácil, difícil, medio? A ver, yo creo que empezamos por medio. Ok. Tris, necesito ayuda. Ya. Sí, puedes ayudarte. Ok, dice. ¿Cuántas patas tiene la araña? Ocho. ¿Ocho? ¿Lo viste? No. ¡Guau! ¡Es simple! ¡Buenca, buenca! Ya sea, él muy bien. Gracias a él, por haber ganado, elige el color del bote que quiera. Ah, el azul. Ok, muy bien. Ok. Muchas gracias. Nos encontramos con nuestra amiga Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde eres? Digo algo. Bueno, Alejandra, elige un número. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Color? Naranja. Naranja dice, reto al entrevistador. ¿Cuál es el reto entonces, producción? Pues, entonces, me tocó un reto a mí. No te toca el reto a ti. Ni pregunta ni nada. Tranquila. El reto es que yo tengo que orar por ti. ¿Me permites orar por ti? Ok, bueno, vamos a orar. Padre Nuestro, que estás en los cielos, gracias, Señor, porque este día me permites conocer a Alejandra. Señor, tú sabes que es tu hija, te la pongo en tus manos. Cuídala, Señor. Ayúdale en cada uno de sus planes a tomar, a que ella siempre pueda sentirse feliz y que sienta tu presencia a su lado. Gracias por permitirme conocerla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno. Hola, amigos, aquí estamos con Marisol. Mucho gusto. Te voy a pedir que escojas un número del 2 al 5. ¿Qué número te gustaría? 3. Ok. 1, 2, 3. ¿Qué color? ¿Verde o rosa? Verde. Ok, verde. Vamos a ver qué dice. Cultura general. Cultura general. Ok. ¿Te gustaría fácil, difícil, medio, fácil? Ok, fácil, fácil. Dice. Ay, no voy a decir. Dice. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el río más grande del mundo? No sé. Ni en hilo. No. No, ¿cuál? Otra, otra. ¿Otro río? No tengo ni idea, mi. Dime. Aunque no gané. Ok, es el río Amazonas. El Amazonas, ok. El Amazonas, ok. Pues no ganaste, ven nada. Pero pues, como te dije, nosotros venimos de la Universidad de Montemorelos. No sé si conozcas a alguien que vaya a empezar a estudiar o algo. Ahí está pues igual un poquito de información sobre la escuela, quiénes somos. Y esta es nuestra tarjeta de quiénes somos. Por si después quieres ver el video, ahí viene el canal de YouTube y todo. Bueno, estamos aquí con Luis. ¿Te voy a pedir que elijas un número? Cuatro. Cuatro. Elige un color. Ah, verde. El verde, ok. Muy bien. Te tocó. De cultura general. ¿Cuál quieres? ¿Fácil, difícil, medio? Fácil. Ok. ¿En qué continente está Ecuador? En América. Muy bien, sí, es cierto. Fácil es muy bien, excelente. Si quieres otra, medio. A ver, pásame una difícil. ¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo? El leopardo. ¿No? Casi. ¿Quién será la gacela? Guepardo. Guepardo, ¿no? Son primos. Son primos. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en las últimas tomas, en las últimas grabaciones de nuestro video. Entrevistamos a muchas personas, hay mucha diversidad aquí en Monterrey. Y lo que más nos gustó es que pudimos darles a conocer un poquito acerca de nuestra Universidad de Montemorelos. Si te está gustando este video, por favor, pon aquí en los comentarios qué es lo que más te llamó la atención de esta entrevista. Y nos encontramos en esta tarde con... Débora. Muy bien, va a elegir un número. El 3. 1, 2, 3. ¿Color? Azul. Vamos a ver qué dice el azul. Acertijos. Muy bien, vamos a ver un acertijo. Es fácil. Sí se puede, ¿eh? Dice, soy mono, pero no estoy en la selva. También soy patín, pero no pato. No, espérate. Vamos otra vez. Soy mono, pero no estoy en la selva. También soy patín, pero no soy pato. Un mono patín. Eso, muy bien, muy bien. Andrea. Sí contestó nuestra amiga. Sí se ganó el premio. Muy bien. De verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerla y de poder jugar un ratito, despejar nuestra mente. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Estamos súper felices de que, pues, el día de hoy pudimos hacer algo diferente fuera de nuestra zona de confort. Claro que hubieran muchas cosas, este, muy interesantes, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Así es, nos sentimos muy contentos de que el equipo del 100 nos haya permitido, venir a grabar afuera de la universidad y así para que ustedes también puedan conocer las opiniones de las personas que estuvieron participando en los retos con nosotros el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba al guión bajo 100 guión bajo um y arroba umtv.mx en Instagram, en Facebook como umtv y en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, el umtv. Excelente, amigos. Hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestro primer video. Espera que salga la segunda parte la próxima semana. No te lo puedes perder. Adiós. Esto fue Real 100. Lo que más llamó la atención de la entrevista. Yo quiero una foto contigo ahí. No, espérate. No, tiene la respuesta. Ah, bueno, otra vez. No, sí, ya sé. Ok, vamos otra vez.